Tv 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 Eh, ¿Hola? ¿Ya ha pasado? Tv ¿Dónde estoy? Eh, mmm... ¿Estoy volando? Pero... ¿Pero qué es esto? no entiendo donde estoy sony 3 donde estáis un crimen no 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 te acerques no te acerques no te acerques no tengo nada a a a a a a a corre nos están atacando sorry sorry quita no no quiero dormir corre corre no hay nada estoy muerto me mua voy a morir chicos sí voy a morir uah no 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 otro crimen no 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 ah no, el barco ya no podré volver sorry maldita esta isla voy a ir a la isla a ver si puedo salvarme esto cuesta mucho como soy pequeño que fastidio no puedo no toco todavía oh no, otro creeper corre corre enangles pero como como tantos magos corre corre voy muy lento no, no, no quiero morir no quiero morir tengo que oír de aquí debo ir, debo ir corre, corre donde estoy no, no te acerques no te acerques muere muere sorry ayuda ayuda no puedo muere 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 estoy cansado carne podrida ¿dónde estoy? es una isla perdida pero oh oh creeper no no, no, no no no, no no, no otro zombie pero yo estaba dispuesto de zombies y hay creepers tengo que morir un cernito ah pero ¿qué siento cernito? muere necesito comer comida comida muere muere no quiero morir no quiero morir no, 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 no no, no no, no gracias comida vale que me queda hay muchos como es que hay tantos arqueros voy a hacer una cosa veo que hay un esqueleto aquí voy a coger un poco de madera a ver si puedo construir algo corre, corre, corre no quiero morir pero tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí si no voy a palmar seguro, seguro así que no está Sonic no está ah Raquel sí ah ah otro zombie no quita 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 muere 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 pero ¿por qué no muere? maldita maldita que no quiero que no quiero que no es podrita hombre quiero madera no puedo ¿no? maldición tengo que salir de aquí ¿dónde hay? algo más tengo que a ver si encuentro algún sitio alto y puedo otro cerdito cerdito no es tu culpa pero debes morir aquí necesito comida comida los tienes ¿no? lo siento y ahora seguimos por patas corre una araña hay un zombie adición me van a atrapar no quiero morir no quiero morir tengo miedo una vaca muuuu muuuu otra vaca muuuu siento vaquita pero tengo hambre tengo mucha hambre muere muere necesito comer filete crudo el sol está a punto de salir pero no puede llover en esta isla que masa maldición tengo que subir no puedo por aquí por aquí por aquí vale 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 bien 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 por aquí ¿qué es esto? una montaña el barco todavía sigue sigue ahí pero están llamas unas alpacas llamas hello nice to me oh oh ah vigila no 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 muere 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 ah debo ir me está dando ah socorro debo debo luchar contra él ah muere muere ah muere muere bien por fin tengo un arco bastante tocado la verdad vale tengo tengo un poquito de todo tengo un poquito de todo vamos a comer tenía hambre ñam 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 a ver tengo la llama la llama tiene mucha vida pero no me ataques no me ataques vale 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 lo siento lo siento lo siento me voy me voy me voy me voy me voy arriba que frío que frío pero aquí que más llamas vale que alto voy a ir arriba a ver si a ver si encuentro un sitio donde pueda ir a acampar o algo o montar una base vacas va bien el barco está ahí hace mucho frío y encima estos son ignitels no hay nadie maldición estoy solo lo siento vaquita pero debes morir necesito comer lo siento lo siento pero debes morir hay comida otra vaca lo siento vaquita muere muere lo siento pero no puedo hacer nada necesito comer vale voy a por aquí tengo que vigilar si no me voy a torcer uy 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 que alto está esto no 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 uy 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 pero como lo hago hay agua hay agua pero pero quiero dejarme en paz no tengo flechas adición te voy a ir ah corre 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale veo que aquí no hay nadie o al menos no hay monstruos intentaré montar un campamento aquí cerca veo que hay vacas ahí uuuu cuantas vacas vale tendré alimento entonces voy a montar una una fortaleza o yo que sé una tienda una tiendecita vale una tiendecita y voy a empezar aquí para sobrevivir a ver si algún día Knucklesis puede salir de esta isla aunque el barco está ahí no sé volar como voy a llegar para irme eh ya para de mal tiempo wow vale las vaquitas a ver los ejércitos no deben estar voy a aprovechar voy a ir a recolectar madera para ir a montar al menos alguna cosa servible no deben estar arriba las bien ¡Gracias!